Hola a todos, soy Carlos Urunay, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Hubert Sipcha, profesor de esta casa de estudios, porque hay unas fechas importantes, estamos empezando la temporada navideña, oficialmente en Estados Unidos con el Viernes Negro, el Black Friday, se inicia una temporada que ya no acaba hasta finales de diciembre, el fin de semana sigue, pasa el fin de semana y tenemos el Cyber Monday, el lunes cibernético, y de ahí una serie de compras navideñas también a través de internet, entonces ¿cuáles serían tus recomendaciones en estas fechas, Hubert, para que la gente pueda hacer sus compras con tranquilidad y poner su platita y adquirir los mejores productos con las rebajas y ofertas que no se encuentran normalmente en el mercado? Sí, claro. Carlos, buenos días. Bueno, vamos a algunos datos estadísticos de cómo ha ido incrementando el comercio electrónico. Según la Cámara de Comercio Electrónico, digamos, o de ventas en el Perú, las ventas se han incrementado en el 2016 con relación al 2015 en más o menos 190%, cerraron con 2.8 millones en ventas. Un crecimiento enorme. Sí, claro. Por ejemplo, en el sector turismo, el incremento a través del comercio electrónico de todas las ventas que se hicieron en el 2016 fue en un 70% solamente a través del comercio electrónico. Entonces, quiere decir que está avanzando. Según Visanet, por ejemplo, las transacciones que se van haciendo a través del comercio electrónico con dispositivos móviles del 2016 al 2015 fue un incremento del 30% y del 2017 al 2016 piensa incrementarse en un 35% más. O sea, quiere decir que... Es un crecimiento importante en todo terreno. Claro que sí. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, ahora que estamos justo hoy, en el viernes negro y luego el lunes, un ciberdía, un día de venta cibernético, digamos, van a haber muchas ofertas de diferentes productos. Lo que uno hace normalmente es investigar el producto antes de la compra. En internet. Luego, a través de la misma compra, sigue investigando. Y después de haberlo comprado, sigue también investigando a través de internet. Eso nos pasa a todos. Eso es lo que hacemos cuando compramos. Para ver qué cosas, características del producto, a ver si lo que he comprado está correcto y sobre todo el precio, ¿no? En esta temporada hay que seguir rompiendo esos mitos de la seguridad, ¿correcto? El miedo de todavía poder agregar la tarjeta de crédito. Algunas páginas, inclusive, ya capturan inmediatamente la información de la tarjeta de crédito. A veces ya no te valían de tantas transacciones que tú realizas. Ya no es necesario volver a colocar el código de seguridad porque ya lo capturaron. Entonces, pueden generar estos hasta miedos, ¿no? ¿Cada vez es más seguro comprar por internet, Google? Claro, claro que sí. Hay medios de seguridad. Mira, antes, hace unos 10 años atrás, una plataforma tenía que tener una certificación de transacción a través de los medios electrónicos por internet. Ahora, las mismas empresas ya no tienen que certificarles porque ya vienen con su plataforma certificada. O sea, quiere decir que yo ya no lo tercerizo, sino que yo mismo asumo la responsabilidad como empresa de poder ver si es que algo fue anómalo. Entonces, hay más seguridad con ello. Aparte que la comunicación es más directa. Las ventas no solamente son a través de transacciones, sino también las ventas pueden darse a través de las redes sociales, que era algo que no existía y ahora existe, ¿no? Inclusive, las promociones pueden darse a través de las redes sociales usando los chatboxes, los famosos chatboxes, ¿no? El Facebook Messenger, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué es un chatbox? Es un software que se retroalimenta en base a tus preguntas, a tus consultas, utilizando inteligencia artificial de marketing. Es básicamente, ¿no? Entonces... Tú nos dices, Google, cada vez hay más seguridad para comprar en internet. Pero en la práctica de la compra, especialmente para aquellos que todavía no se aventuran a lanzarse a esa piscina, digamos, es, ¿cuáles serían los tips para que sea una primera experiencia buena y esa experiencia se repita? Por ejemplo, te dicen, a ver, si te llega en el chat, ¿no? Un link y ese link te pide que le ponga que te desnudes informáticamente o a nivel de datos, bueno, eso es sospechoso, ¿no? ¿Cuáles son los tips para que la aventura, la experiencia de comprar en internet sea buena y, por lo tanto, se repita? Ok. Es una buena pregunta. Yo recomiendo lo que yo hice anteriormente, hace 17 años atrás. Obtuve una tarjeta de crédito con una línea de crédito pequeña, ¿correcto? O sea, 200, 500 soles, una línea de crédito. Aparte puedo tener otra línea de crédito mucho más amplia, pero empiezo por ahí. Y hago compras pequeñas, relacionadas hasta que no cobertura. Si algo sucediera, a lo mucho lo que va a hacer es cubrirme toda la línea de crédito o alguien que quiera robarme algo, hacer fraudes sobre mi línea de crédito, de lo mucho va a suceder. En el peor de los casos, la pérdida es pequeña. Exacto. Entonces, con esa experiencia uno va agarrando confianza, va comprando cosas pequeñas, variando sus compras. Obviamente, depende también del sitio donde uno compra, ¿no? Antes era Amazon, ahora hay varios lugares donde uno puede comprar libros de 2 dólares, ¿no? O sea, cosas así. Pero esa es mi primera recomendación, en el caso de que alguien quiera cometer algún fraude. Con ello ya van obteniendo más experiencia. ¿Qué más? Es importante visitar las páginas que tienen muchas recomendaciones a través de las redes sociales. O sea, uno está investigando, como dije hace un momento, a través del Internet. Entonces, siempre está investigando a través del Internet. Entonces, siempre existen comentarios que ayudan, o en todo caso que no ayudan, a una determinada página, a una determinada empresa, a una determinada red social. Entonces, esa es otra recomendación que podría alcanzar. Yo diría que con esas dos complementaría el riesgo de mitigar lo que pueda yo invertir en dinero y tener más confianza con la empresa con la que estoy comprando. Uber Zipcha nos recuerda que hoy día la seguridad en las compras por Internet es mayor y mejora con el paso del tiempo. Y como toda experiencia, para ser parte de ella hay que practicar. Y la mejor salvaguarda es disponer de un medio de pago con una línea de crédito de dinero pequeñita de forma tal que en la práctica, eventualmente, en el escenario peor, la pérdida sea también pequeña. En todo caso, está creciendo exponencialmente el comercio electrónico en nuestro país y es hora de que usted sea parte también de esta ola. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!